Salmo 118 Continuamos con el Salmo 118 como punto de apertura a esta bella palabra. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todas sus criaturas. Por eso estamos junto a estas bellas criaturas, sencillas, mansas, pequeñas, pero dando su color, dando su belleza. Es de una manera de alabar a Dios. Pero también lo alabamos escuchando las flores de su palabra. Del Evangelio de San Mateo capítulo 22 En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás desecharon mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, convídenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, átenlo de pies y manos y arróquenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya una semana y media hubo posesión de presidente aquí en Colombia y me llamó la atención porque entrevistaron a unas personas del común del pueblo, llamémoslo así, que fueron invitados con tarjeta especial a esa posesión del nuevo presidente. Y había que ver primero su presentación gallarda, sencilla, pero limpia. Y sobre todo esa felicidad que se reflejaba en sus ojos y en su rostro. Nosotros estamos invitados especiales a la toma de posesión de nuestro presidente. Pues tenía razón, ¿verdad? Tú y yo diríamos lo mismo, que maravilla, nos invitaron. Pero sabes dónde está el problema, que tú eres también invitado. Nada más y nada menos que Dios en la palabra te invita. Jesús te acaba de invitar porque dijo que se organizó un banquete y se llamaron a los invitados, pero unos no quisieron ir, otros sacaron miles de disculpas, otros se fueron de viaje no sé para dónde. Sólo unos pocos aceptaron, los más pobres vinieron y fueron aceptados al banquete de bodas. El Señor te invita cada día a que disfrutes del banquete de su palabra y del banquete de la Eucaristía, del pan y del vino consagrados, que son comida y bebida celestial para nosotros, tan humanos, tan débiles, pero que podemos ser fortalecidos con este hermoso banquete del amor de Dios. Señor, gracias por invitarme. Gracias por extenderme tu tarjeta de invitación, que es tu palabra. Y gracias por preparar la hermosa mesa en la cual, con flores, sirios, música, manteles y comida, pan y vino, se hace un banquete donde tú nos das el bocado del amor para que nosotros, fortalecidos, vayamos a compartir toda esta alegría con los que nos rodean. Nos dé esa fuerza el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.